Que pedo onda como estan? Aqui legan truiki present Y de repente amigos El dia de hoy lo que vamos a hacer en Twitch TV Esta vez va a ser en Twitch TV Y stream amigos No olviden que aqui abajo Y en el titulo estará el link de Twitch Ahi los espero amigos, vamos a hacer un stream super loco Sean, vamos a jugar LOL, Grand Theft Auto Y recuerden que si llegamos a los 20 viewers estables Vamos a sortear una cajita de RP Y si llegamos a los 2000 suscriptores Vamos a sortear 100$ en RP para LAN y para LAN Osea 50$ y 50$ Bueno amigos los espero en Twitch Y empecemos el desmadre Y esto se va a descontrolar Nos vemos amigos en Twitch